nos vamos directo con la receta y en un tazón amplio vas a colocar 4 tazas de harina de trigo de todo uso equivalente a medio kilo o una libra con 3 cucharadas soperas a esta le vamos a agregar un poquito de sal y también le vamos a agregar una cucharada sopera de levadura seca instantánea equivalente a 10 gramos o un paquetito de los que venden así individuales además le vamos a agregar aquí en medio media taza de azúcar equivalente a 100 gramos le cascas un huevo y le agregas una taza de leche tibia de vaca equivalente a 250 mililitros una cucharada sopera de esencia de vainilla y revuelves hasta que sientas que los grumitos del azúcar ya se deshicieron después integras el resto de la harina y enseguida con tu mano bien limpia empiezas a amasar hasta que juntando todos los ingredientes formes una bola de masa y en lo que amaso te doy la bienvenida a mi canal soy Yesenia si es la primera vez que pasas por este canal te invito a suscribirte esto es completamente gratis subo recetas los lunes y los viernes y los miércoles tengo una sección de comida en miniatura con todos los ingredientes juntos le vamos a agregar 80 gramos de margarina o mantequilla con o sin sal que viene siendo lo de una barra como está un poquito fría entonces la voy a llevar al micro por 20 segundos y luego la incorporo y te vas a agarrar a amasar hasta que la integres eso sí tu masa se va a poner muy pegajosa eso es muy normal y te va a costar trabajo que se despegue del traste y de tu mano así es que te vas a tirar por lo menos como unos de 12 a 15 minutos amase y amase por lo tanto armate de paciencia y hazlo vas a ver que si lo logras mira aquí yo no creas que fue tan fácil si me aventé mis 15 minutos pero ya está bueno enseguida le voy a poner aceite a mi recipiente para lubricar la masa ya la colocamos acá un poquito más de aceite encima y terminamos de lubricar esto es para que no se reseque y no se quede pegada al recipiente la cubrimos con un plástico y buscamos el lugar más cálido de la casa porque la levadura con el frío no se llevan y en mi caso en este lugar donde estoy ahorita está haciendo un poco de frío entonces si la dejara aquí te daría mucho tiempo en crecer y la intención es que doble el volumen por lo tanto yo encendí mi horno por dos minutos lo apague y metí aquí mi masa para que repose la puedes poner también donde le den directo los rayos del sol mientras tanto te vas a tener una taza de harina de trigo todo uso una taza de azúcar glass y aquí en el centro le vamos a poner 100 gramos de manteca vegetal como te digo que está haciendo frío esta está bien dura así es que la voy a llevar unos 30 segundos al micro para que se suavice pero que no se derrita y ya estando así suavecita entonces vamos a ponerla aquí y la vamos a incorporar vamos a amasar así en seco sin nada de líquido hasta que obtengamos una pasta parecida a la plastilina en caso de que notaras que se suaviza además le puedes agregar un poco más de azúcar o un poco más de harina y si sientes que está muy reseca y que no pega entonces pues agregar un poco más de manteca teniendo ya nuestra pasta lista la cual curiosamente recibe también el nombre de envidiosa vamos a dividirla para colorearla aunque también la puedes utilizar así blanca no pasa nada yo voy a estar utilizando colorantes en gel vegetales estos son pues comestibles y le voy a poner a una en color rojo y a la otra se la voy a poner en color rosa porque quiero hacer unas tres combinaciones de colores esta es la color rosa fucha pero voy a apartar una poquita de blanca para después rebajar un poquito el color rosa solo voy a mezclar muy bien voy a apartar aquí la roja y ya que haya mezclado muy bien el rosita entonces voy a agarrar un poco del rosita para revolverle la pasta blanca que aparte y de este modo obtendré un rosita más bajito y aquí está el resultado tengo una masa roja que después al hornearla se va a poner más roja el color rosa más subido y el color rosa bajito aunque tú las puedes colorear del color que más te guste por este lado ya estoy engrasando mis láminas solamente voy a utilizar dos charolas de estas y mi masa mira después de dos horas ya dobló su volumen quizás tardó mucho pero es como te digo está haciendo frío la voy a volcar en mi mesa de trabajo para empezar a hacer las bolitas entonces vas a tomar una orilla de esta y la vas a ir cortando así mira con el puño si las quieres pesar una bolita de estas pesa más o menos unos 60 65 gramos hay bien salieron 13 bolitas y una más pequeña y las vamos a bolear así en la mesa para que queden más lisitas y otra forma es que agarres la orilla de la bolita y la vas llevando hacia el centro y cuando la colocas sobre la lámina la costura quede hacia abajo de este modo te van a quedar también lisitas así haremos con todas las piezas luego las vas a lubricar con aceite esto es para que no se resequen y para que la pasta que es la envidiosa se les adhiera muy bien cubres con un plástico y vas a traer la primera que hiciste y te vas a traer la envidiosa y le vas a cortar un pedacito haces una bolita y la palmeas como formando una gordita para colocarla sobre la bolita cubriendo solamente la parte de arriba así mira checa por abajo no vas a cubrir mira como queda entonces te pones un poquito de harina en la palma de la mano de las dos y la planas así esto es para que la pasta no se te quede pegada en la mano y se pueden extender con facilidad una vez que la hayas extendido formando como un tipo gordita también te vas a traer el marcador o puedes marcar con algún cuchillo y después pues el marcador de corazón el cortador pues le pones un poco de harina y cortas con firmeza ok retiras el sobrante y no lo deseches porque con este vamos a hacer otros panes te llevas el corazón a la lámina que ya previamente engrasaste y aplanas un poquito y así haremos con todas las bolitas si prefieres puedes primero cortarlos y después marcarlos recuerda que la lista de ingredientes que utilicen todas mis recetas siempre la dejo escrita en la caja de descripción del vídeo te trae las orillas de unas tres piezas que hayas hecho y vas a hacer esto mira vas rodeándolas y de este modo vas a formar pues una pieza de pan que pues no sé qué nombre darle una rosa a lo mejor no sé bueno pues la vas a llevar también a la lámina para que repose y este va a ser el aspecto de tus corazones y así nos han quedado otras piezas que después quizás se van a deformar no lo sé lo veremos más delante las dejamos reposar por unos 20 minutos para después llevarlas al horno precalentado a 250 grados celsius que vienen siendo 482 fahrenheit y cuando los metas les baja la temperatura a 200 grados después de 25 minutos tus conchas y tus panes ya van a estar listos aunque depende de la potencia de tu horno puede ser que se tarde más o que se tarde menos los míos ya están listos y los voy a sacar de aquí para dejarlos que se enfríen sobre alguna rejilla es importante que los dejemos enfriar no toques la pasta porque ahorita está muy suavecita y está muy caliente mira cómo se hicieron estos otros estos con un cafecito en la mañana y ahorita no me voy a dejar que se enfríen los voy a meter en una bolsita para que se mantengan suavecitos así es que como ves aquí no se desperdicia nada entonces te vas a traer algunos palillos estos son de los que se utilizan para los globos aunque también te pueden servir las brochetas de madera entonces vamos a recortarlos porque están muy largos y enseguida los vamos a introducir aquí en el corazón y de este modo tenemos mira una paleta de concha con las piezas ya listas te vas a traer unas bolsas de celofán esta que estoy utilizando mide 10 centímetros por 20 y es bolsa fuelle entonces vamos a meter aquí una de las piezas así para que luzcan más bonitas y también para que no se hagan duras entonces le vamos a amarrar aquí un listoncito de celoseda o le puedes colocar alguna liguita o un listón lo que tú prefieras aquí sí para que luzcan bellas y de este modo obtendremos esta pieza que luce muy linda las puedes incluso vender o regalar así individuales tal y como se ven y bueno pues te vas a traer para hacer el ramo un pliego de papel de estraza que es del que se ocupa para las tortillas o uno de papel para regalo como tú prefieras lo doblas así esquineado y después calculas dónde está la mitad de este así y ya aquí en medio vas a poner las piezas así mira puedes colocar unas tres o cuatro piezas no te recomiendo que pongas más de cinco porque pesan y tiende a deformarse le doblan las orillas dándole forma así o como dios te dé a entender y después que le hayas doblado entonces le amarras con algún mecatito algún listón algo que luzca lindo yo tengo un cordón de isle que me encanta como luce en este en este tipo de ramos y mira así de fácil y de rápido tienes un ramo si quieres le puedes colocar algo que le luzca verde un ramito o unas hojitas lo que tú tengas pero que luzca así mira es opcional y así nos ha quedado nuestro ramito de conchas de corazón especial para vender o para regalar o lo que tú prefieras mira a mí me salieron cuatro y mira qué chulada y me sobraron como dos o tres conchitas por ahí pero pues ya con estos está bien nada más quería mostrarles cómo se hacen así de fácil y de lindos quedan la sugerencia de precios se las dejo escrita en la caja de descripción del vídeo así como más enlaces a más recetas de pan y a otras recetas para hacer negocio que ya les he compartido en este canal soy su amiga Yesenia los quiero mucho dios los bendiga no se vayan sin dejar su dedito arriba y si dios permite nos vemos pronto en otro vídeo o en otra receta más bye